Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anilla, el camino queda trunco, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así, faltándome tú. Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así. Faltándome tú Faltándome tú Faltándome tú